Alemania intenta desactivar la crisis diplomática que atraviesa desde hace una semana con Turquía. El ministro germano de Exteriores convocó al diálogo para reconstruir paso a paso la amistad tras rechazar las acusaciones de nazismo formuladas por Ankara. Alemania y Turquía tienen responsabilidades y sabemos que hay una línea roja que no puede ser traspasada y eso incluye la comparación con la Alemania nazi. Las relaciones bilaterales comenzaron a ir de mal en peor desde la suspensión de dos mítines de la comunidad turca en Alemania la semana pasada, actos que formaban parte de la campaña sobre una reforma constitucional que Ankara promueve para reforzar los poderes del Ejecutivo. El presidente Recep Tayyip Erdogan comparó dicha anulación con los métodos de los nazis. Gracias por ver el video.